Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieres estar informado con lo que pasa a última hora, Vladimir Putin estaría planeando huir de Rusia ante posible derrota en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania inició la madrugada del pasado 24 de febrero. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Este sábado se conoció que el presidente de Rusia, Vladimir Putin estaría planeando huir del país soviético en caso tal de que su invasión a Ucrania no prospere y el ejército ruso sea derrotado en el territorio del vecino país. En ese sentido y tras el cambio que está tomando este conflicto, donde Ucrania se rearma para retomar y recuperar Gerson y cuando la ofensiva a Donbass está estancada, el rumbo de la cruzada en Ucrania tomaría un giro inesperado ya que, ante el rumor sobre la vida de Putin, cada vez es más fuerte. Además, los presuntos quebrantos de salud del presidente ruso también serían otro motivo de la retirada. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló en rueda de prensa en el marco de su visita a Uganda que Moscú nunca ha negado las negociaciones con Ucrania después de que el proceso se haya paralizado tras el cruce de acusaciones de ambas partes. Según el titular de Exterior de Ruso, Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña y varios países europeos prohibieron a Kiev negociar con Rusia sobre la base de los acuerdos alcanzados en marzo, tal y como ha recogido la agencia de Noticias. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario, estaremos muy pendientes de sus argumentos. Gracias por estar acá. Noticias al día. En sus esfuerzos por defenderse de la agresión de Rusia, Ucrania aseguró este viernes que destruyeron un depósito de municiones en la región de Herzog, a donde las fuerzas rusas habrían llevado equipo militar recientemente. Videos compartidos en Telegram muestran una gran explosión en la zona Vrilatka, mientras imágenes satelitales dan cuenta de la presencia de un depósito de combustible cerca de los rieles del tren. Un funcionario de la zona dijo que la gente estaba reportando un estruendo, por lo que se infiere que es posible que el depósito haya sido alcanzado. El número de muertos por el ataque a una prisión en Olenka, Ucrania, ha aumentado a 53 con al menos 71 heridos, así lo dijeron este viernes las autoridades locales. Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de ser responsables del ataque a las instalaciones donde se encontraban los prisioneros de guerra ucranianos. CNN no ha podido verificar de forma independiente las acusaciones de ninguna de las partes, pero una tragedia definitivamente. Funcionarios de Ucrania, Turquía, las Naciones Unidas y embajadores del G7 en Ucrania se reunieron en el puerto de Odessa el viernes como muestra de unidad, mientras Ucrania presiona para que se reanuden los envíos de granos a través del Mar Negro. Tras el acuerdo logrado por las Naciones Unidas y Turquía la semana pasada, el Ministerio de Infraestructura de Ucrania le dijo a Nick Robertson de CNN que Ucrania está lista para exportar este cereal. CNN obtuvo un acceso inusual en el puerto de Odessa al sitio que fue atacado, por cierto, por estos misiles, por Rusia, por supuesto, con misiles un día después de cerrarse el acuerdo de exportación de granos. Adelante. Hemos recibido un acceso muy inusual al puerto de Odessa para ver buques de carga y los hilos de granos. El ministro de Infraestructura de Ucrania, junto con una delegación de embajadores internacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros países, vinieron al puerto para dejar en claro que cumplieron su parte del acuerdo para la exportación de granos logrado por las Naciones Unidas. Todos parecen estar esperando a que Rusia dé el próximo paso. El ministro de Infraestructura respondió algunas de mis preguntas. ¿Puede decirme cuáles son los tiempos estimados? ¿Habrá envíos hoy o hay que esperar ahora alguna autorización de Rusia? Estamos esperando la firma, la aprobación. Sí, hablamos de esto con nuestros colegas de las Naciones Unidas y Turquía acerca del corredor. ¿Cómo se desplazarán las embarcaciones por el Mar Negro? Estamos esperando primero a la aprobación del equipo de las Naciones Unidas. ¿Y todo está aprobado de su lado ahora? De nuestro lado, sí. Dimos opciones y estamos listos. Los embajadores de Naciones Unidas y del Reino Unido también han comentado que todos parecen estar aguardando a que Rusia tome su decisión de aprobar y permitir la salida de los buques de granos. El embajador de Estados Unidos destacó que hace menos de una semana los misiles rusos golpearon el puerto a unos 100 metros de donde hoy tuvo lugar una conferencia de prensa. Según comentó un embajador, la pelota está claramente del lado de la cancha de Rusia en estos momentos. Nick Robertson, CNN, Odessa, Ucrania. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se refirió al tema y dijo que ya Ucrania estaba lista. Escuchemos. Nuestro lado está completamente listo. Nuestro ejército garantizará la seguridad del barco. El ministro de Infraestructura está en contacto directo con el lado turco y con la ONU. Estamos esperando que ellos nos den una señal de que podemos empezar. ¿Qué hay? El ministro de Infraestructura está en contacto directo con el parma. Los puestos están cerrados. Es malo. Otro año, este es exactamente lo que el farmer quiere. Comunicación, más beneficios para él y sus trabajadores. Este año, todo eso, ha perdido dinero. Comunicación número 5. El farmer Boris Jurescol owns el farm, y me muestra su rapidamente llenar de los puestos. He tells me, until empty ships arrive, grain prices will stay low. He'll be forced to cut staff and grain production for next year. And this is the problem for the farmer. The silo here is dark, but it's absolutely full. And he still doesn't have a buyer for all this grain. Shota Kajishvili usually buys grain from Boris. Tells me, for the UN deal to work, the outgoing ships, already full with last year's harvest, must be replaced by more ships to bring out this year's harvest. So far, we don't see any ships coming our way to replace those expecting to leave. Because our partners cannot find ships that want to come to Odessa. At Boris's farm, more grain trucks are on their way. Each loaded with grain that in a normal year would already have a buyer, even a slot aboard a cargo ship. If the grain deal doesn't hold, this truck driver tells me, he doesn't know what he'll do. He hopes there'll be work. Boris worries if he plants less crops next year, that would be less food for Africans and all the others whom he says he wants to help. At this farm and far beyond, so much rides on getting this year's harvest to the world. Nick Robertson, CNN, Marazlivka, Ukraine. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.